El camino, momentos no se borran en un solo destino Decepción, obligaciones, tal vez fueron delitos Y los momentos más felices en la calle están escritos Nada más que rap, era una palabra, una motivación Y un fita que salga con la mente dispuesta a dejarlo todo Si perdí la esperanza y también la confianza Pero nada más, solo digo gracias Un vicio, un sacrificio o algo que valga La calle nos enseñó a unir de otras palmas Y a cerrar una herida, limpiando el alma Ha pasado mucho tiempo y los tiempos cambiaron Ya no somos aquellos niños, las cosas ya cambiaron Pero la promesa, a dónde quedaron La calle fue la escuela donde nos educamos Noches en la madrugada, un futuro buscamos Buscamos la inspiración, ahí siempre estuvimos Si algo salía mal, nunca nos rendimos Y siempre recordaré dónde recorrimos Ha pasado mucho tiempo y los tiempos cambiaron Ya no somos aquellos niños, las cosas ya cambiaron Pero la promesa, a dónde quedaron La calle fue la escuela donde nos educamos Noches en la madrugada, un futuro buscamos Buscamos la inspiración, ahí siempre estuvimos Si algo salía mal, nunca nos rendimos Y siempre recordaré dónde recorrimos Buscamos el sonido con el nacido sobre un pin percibo Cargando chat directo a tus oídos Voy aprovechando el momento, obligando a fluir En los tiempos que el sistema va dejando No sé cómo buscar la manera de escapar Tiendo claro consecuente Alejando el prejuicio que afecta a la gente Transitar por la escena, solo al crear la escuela que sigue latente Fluye otra avenida y pasajes bombardeados El tiempo invertido en el rap no es tiempo mal gastado Todo lo que he vivido, todo lo que he caminado Es producto de lo que he elegido yo con mis aliados Sigo en la calle demoniado, atento a todo el lado Éramos ciertos, todos los pillos se han separado ¿Qué le pasó? No me interesan los detalles Aquí se enfrenta el tiempo, al destino no se huye El alma se eleva cuando cultura se construye El rap da nuestras manos simplemente post Dale boy, fluye, como yo, ve, fluye Ajá, ajá, ve, fluye, como yo, ve, fluye Y desarrolla tu concepto Como le gusta a nuestra gente Chip con mi destino, rap la ruta Que camino, bombo, clap lo que respiro En las calles yo disminuy voy Así buscando nuevos contenidos Experiencias adquiridos Al mi objetivo estoy Rap de vida, broda, música de multitudes Muchos pimen y van, pero de mi raza no duden El alma la tarima, ven, inténtalo si puede Con la música hemos fortalecido Actitudes y virtudes que nos llevan en un camino recto Donde avanza el real, aventajándose del resto Usando el intelecto, nunca juzgando el efecto Viviendo el movimiento firme fuerte a full efecto Vaya donde vaya, representaré la zona Dígalo, me diga, mi estilo no se cuestiona Sonido que crece, avanza, que se evoluciona Rap reacciona, la bomba se detrona Donde vaya, represento mi conocimiento, abrigo Por pelas de criticones, no me hallaco ni complico Mantengo lo real porque lo aprendí desde chico El ritmo de la bravo, perfección y más instigo Con Babylon, no, que tu mente trastorna Aquí se vive a diario, el rap y no se transforma Evolución creada pa' forjar nuestra norma El rap es de los barrios y no se rompe esta norma Vaya donde vaya, representaré la zona Dígalo, que diga, mi estilo no se cuestiona Sonido que crece, avanza, que se evoluciona Rap que reacciona A mano limpia, a mano sucia Se les amaga la flama si se les acaba la astucia Cada noche no quiero llegar temprano a casa Es que acá afuera me encuentro cocinando la amenaza No me digas qué cosas que pasan La aconía tras lo tanto que eso pasa En borrachera mía, derramaba oye las frías Quien se escribía Mamá jodaba al niño en casa Así como cuando vales play, raya la muralla Cuando pasa, es otro rap O gordo, obeso, pesado y quieto Y en cuestión de técnicas métricas Como Samurai Mantenemos el secreto Así todo fly Así todo fly Así todo fly Y en cuestión de técnicas métricas Mantenemos el secreto Así todo fly No es underground What do you make? What, what do you make? Escribo gote el tiempo What, what do you make? Es dicto el benedicto Siempre con el benedicto Fakiradicto 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 What do you make? Fak, what do you make? Escribo gote el tiempo What, what do you make? Es dicto el benedicto Siempre con el benedicto Fakiradicto Fakiradicto No es underground 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 Reclusi caminando de la calle exclusive Hey my soul En tu nombre estoy bebiendo alcohol El recuerdo no cura el ardor, tomo mi rol Fumando y escaja hasta que amanezca el sol Lo hago el sol, yo, reggae mi fac money Amisad de negro, de sangros, tajones Amisad batiriendo, tarro, mira Con el oro de feles, oh ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Siempre chonbolito eres feliz, solo somos esclavos Somos hermanos, somos humanos De razonamiento nos prohíbe, nos quiere callado ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Siempre chonbolito eres feliz, solo somos esclavos Somos hermanos, somos humanos Y el razonamiento nos prohíbe, nos quiere calleados Los cotidianos, claro, tantas fantasías Ya no hay amor, ahora hechizos, conjuros de imperdictos El alma no perdona, no olvida Los errores van al desclavo A tus negros, a tus caricias A tu droga que vicia Ya no hay meta, solo a valir Lo repito, extraño tu caricia El chasis de mi bando Presenta Javi de Aranquillo Me estaré tu boca a boca, el loco se pregota Fly, fly, brinqui del cilin De la yecha al cilin Los señoros, poesías, vagabunda Para mis compas, mis colegas Aquí en la ligua De pronto encuentro, soy el que se afina Mi destino siempre se camina Mi rap, solo es bloque improviso A la gente aquí en la ligua, yo lo dedico Son de todo, a los que cantan Cada uno a su modo La vida, yo lo entrego todo Por el parlante, así es como carbones Fueron millones antes, los diamantes Así es como de pronto yo me atrevo Ya no me enredo Atrás, nunca más me quedo Sucedo como el tiempo Estos son los fragmentos del encuentro Así es como entro al entendimiento Todo lo que canta es lo que soy Hoy lo dedico a los sonidos Así es como de pronto de algún modo Yo todo lo improviso Y es así, tiro el tono Quiero dedicar a todo el mundo en mi lugar Es así como de pronto yo empiezo ahora a improvisar Es así como yo dedico Me aplico en el micro Claro que yo nunca sé el hechizo Lo hizo, es hora del día Aquí vengo simplemente pintándome Uno, uno, dos, uno, 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 tres Pruendo el micro Es así como me aplico Lo quiero dedicar a todo el mundo Que de pronto su rap hizo A mis colegas que lo hicieron de forma verdadera Dime, ¿qué es lo que atrás queda? Llegó el colega Aplicó y se puso el micrófono Luego de pronto vengo el hombre Que de pronto liberó Todos sus pensamientos Así yo me entretengo Porque muchas palabras se las lleva el viento Lo dedico a la familia Lo dedico a los niños Lo dedico a las niñas Lo dedico al destino Lo dedico a todos A los viejos Los verdaderos cuequeros Y tangueros En el espejo Todos seremos algún día así Y sin embargo yo simplemente yo aquí Todo lo di Lo quiero dedicar Un saludo especial A este tipo que sigue subo beatboxial No solo nada Algún día me pregunto Dónde está la música real Los tipos de verdad Que en el barrio Suelen cantar lo que pasa en el mundo Sin embargo La gente ni siquiera le pone atención Ni un solo segundo Todos quieren solamente reggaetón Pon, 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 pon Pon, 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 pon Creo que la juventud pierde la razón En realidad no quiero hablar mal de nadie Sino que solamente quiero que los niños sean alguien Que escuchen música Y la metáfora Es así como de pronto voy hacia las palabras Y voy hacia el archipiélago Luego vuelo junto a los murciélagos Entregalo Voy en lo oscuro Yo ya no dudo Es por eso el día rápida Le juro Si el rap un día muere Lo voy a buscar Voy a la tumba Y lo voy a levantar Voy a la radio Y mata al DJ Voy a la radio Y mata al DJ Si el rap un día muere Lo voy a buscar Voy a la tumba Y lo voy a levantar Voy a la radio Y mata al DJ Voy a la radio Y mata al DJ Es así como de pronto me pregunto De quién se trata el asunto Si en este mundo Toda la música es comercial Dime Dónde quedó el ideal Ya no quiero esperar Ni siquiera la música La voy a aprender Porque ya no puedo razonar Todos son tan comerciales Que me pregunto Dónde están Los ideales Entonces por eso Prefiero irse al mall En vez de irse a la playa O venir a la lingua Es por eso que yo Respeto música antigua La fiesta de mi alma Se libra A los tangueros Y a los cuequeros A los choros Cantantes verdaderos A los más sinceros Que te pueden hacer llorar Simplemente con la guitarra Tomar y cantar Es por eso que yo Voy a igualar Esa música antigua De verdad Porque lo dedico A la juventud Que canta en la Y que me la entiendo Y conseguir medicina Conseguir la medicina La melodía Me da un aviso Tengo que controlar La transmisión Antes de pisar Piso firme Si doy el paso Equivocado Puedo irme En la menos Pensada situación Aparece el veneno En acción Tengo la receta Su primer elemento Es estar alerta Luego despertar La inteligencia Que está siempre En cualquier diferencia La fauna entera La tiene Que piensa Asterismo Algo inventa Muestra el ejemplo A los próximos O caso quieres Que se lo emerjan De lo tóxico Toma Este remedio No es broma Es una fórmula Indicada para tu persona Villamos Liberte F400 Es un himno Que se viveme Es un himno ¡Ah! 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 Me da un himno Es un himno Es un himno Y como se viveme Es un himno Es un himno Y como se Y está Me Es un himno Quiero dedicar a mis colegas, a mis copas que cantan a su manera Aquí en la Ligua, donde paz y aire puro se respira, respira A la Ligua, 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 donde aire puro se respira, respira De aquí a la eternidad, hasta el día que suba al cielo y vaya a saludar a papá Oh sí, es difícil seguir viviendo igual, sin respuesta alguna de lo que puede pasar Me proyecto para el futuro viendo lo que atrás hubo, ya parece un límite embrumado y confuso Es un horizonte al que me trato de acercar y cada vez que comienzo, se empiezo a alejar Como la historia sin fin, chin, chin, no estás sin dinero pa' comer La cuestión es volver a la búsqueda Busco como un sabueso su hueso busca hasta encontrar la respuesta Si nadie de fiesta y a eso apuesta por mientras disfruto de cada minuto Ores, días, semanas y años, de la cuna a la tumba, es como viajamos Es como viajamos, es como viajamos Es sin útil continuar, viviendo igual Cada instante en esa eternidad, la que hay que disfrutar Es sin útil continuar, viviendo igual Oye Luz, ¿por qué me hablas tú? Si tras mi espalda está la noche, ¿qué crees mi ataúd? Pero al final yo sigo entre ustedes dos, es mi voz Uno el uno, otro el hip, otro el hop, luego mi tos La noche fue muy larga, sin embargo la noche anda espiando Tras mi espalda, escucho el susurro, escucho murmullo Sin embargo voy como una sombra, floto en lo oscuro Es así como me mantengo puro, una vez más De pronto ante mi alma ya no dudo, juro Que daré toda mi vida por el parlante Es así como seguiré siempre adelante Uno por la noche, otro por el día Uno por la muerte, dos por la vida Tres por la simpatía de los que veía Cuando era chico y en el barrio crecía Al otro lado del mar Entonces mi madre me dijo, ahora en el Atlántico vamos a cruzar Llegué a un país que se llamaba Chile Y al final encontraba que era acuático y chile Porque al mismo tiempo nos respetaban su propia historia Entonces todo era como una larga noria Tan oscura y profunda que no podían ver Ni siquiera lo que eran Y entonces yo soy el que la odia Pero ahora yo ya soy chileno Primero encuentro que el virus es demasiado bueno Segundo, luego viene el desenfreno La noche, todo aquello Y la naturaleza, lo más bello Pero al final los ricos hacen lo que quieren Cortan los árboles y luego van y los venden Hacen los muebles lindos de aquella madera Y los pobres viviendo con plástico Comiendo cualquier hueá en la mamadera ¿Dónde está el alimento? Para los niños y luego nuestro invento Si la naturaleza es el más grande entendimiento Pero al mismo nosotros nos estamos mintiendo Y dando los pasos en falso Por eso voy a hacer el cuadro más raro que chau Subando, subando sobre un ritmo estricto En esto vengo fuerte con efecto Poniéndole culento Matando duro en los dedos Vengo improvisando Con el humo que va saliendo Mi sentimiento es el que se viene expresando fuerte Con así igual sonido pero para no ser gente El sonido de verde con los cabros que se aplica El rap de la calle en los barrios no se complica La música que se representa con todas las chicas En esto mira como la un florez ya le aplica Sigue el freestyle, sigue la música de calle Representando a miradores y a todo mi valle Así reacciona mi suena y le pone con corte Trapeando un cuerpo de amigo con todo aporte En este sonido directo de la lengua norte Hasta lo llamo en el de todo el corte Llevo aquí nuevamente Vengo representando la zona Nuevos auspiciados por Arizona Aquí Utah, aquí The Police Seguimos trabajando Y uno dice nadie Y continúo en teléfasis Nuevamente vengo aquí a tapar la cicatriz Chile como siempre Te llevo Aunque estemos tirados Y en el culo del continente Sigue mi gente Igual trabajando Es urgente, no de su muerte Los ciudadanos desde la calle Y no encuentro detalles La lengua es el valle La lengua es el valle Y no encuentro detalles Y no encuentro detalles No encuentro detalles No encuentro detalles ¡Vamos! Y no encuentro detalles No encuentro detalles No encuentro detalles Y sin más presión Allí entramos Haciendo firco No encuentro detalles No encuentro detalles Yo te apaño No encuentro detalles Es por eso que cada uno En luz tan radiante Como antes Así se ha dicho Así se ha dicho Suena fuerte en el palaje Pero fue gigante Como artist Así me siento nuevamente Como una bendiz Lo dije aprender a ver Atención Y como siempre No destaquimos Aquí seguimos Como siempre Alineado un loco Con tu vino Espíame que yo soy el Corre camino Aquí ya salimos Hicimos lo nuestro Vinimos en esto Y le pusimos Al estilo tal Haciendo lo de verdad En la calle Mira a Flora en mi valle Las manos se caen Y cantando Primo de la calle Plastando Chimco y bala Otra viendo Y caminando La verdad es para Que eso es lo que pasa Ella mira Representando a toda la raza La fea Toda la edad De nueva era Nueva escuela Se repela Hasta el fucking sistema Y esa escuela traccionera Que no nos quiere ver En la tarima El rabo es real Y dénimo Un montón millón de rimas Yo te limpo Por la ciudad Ya sé con que soy